¿Qué tal Colombia? Muy buenas noches. Qué rico es empezar con buenas noticias. Bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol. Es un privilegio iniciar con esta noticia de Nairo Quintana, que se proclamó campeón de la Vuelta a Burgos en territorio español. Tienen que llorar las reacciones. Sí, Nairo Quintana a ellos. El subcampeón del Tour de Francia 2013, el colombiano Nairo Quintana, revalidó su condición de escalador en la etapa reina de la Vuelta a Burgos, y como siempre, estuvo en el grupo élite. Faltando un kilómetro para la meta en Lagos de Neila, el boyacén se aceleró y dejó atrás a sus rivales, los italianos Nibali e Iván Basso, quienes no aguantaron el ataque de Quintana. Nairo Quintana, que aguante, que se va a ir. Se va a ir Nairo Quintana, ahí está el ataque del colombiano. Madre mía, qué cambio de ritmo del colombiano. Qué cambio de ritmo, qué pasada del colombiano. Atención, porque ahora queda lo más difícil. David Arroyo se queda atrás, Nibali no puede, y se va el colombiano. Su fuga lo llevó a ganar la etapa y el título de la carrera, logrando sacar en la general una ventaja de 23 segundos a su más cercano escolta, David Arroyo, el nuevo campeón en el podio. Y de acuerdo a su peso corporal, la organización de la carrera le entregó igual número de kilos en cajas de cereza. Por supuesto, Quintana bromeó con su peso real, que es de 57 kilos. Bueno, dejamos en 75 kilos, ¿te va bien? 90. 90 kilos. Vale, con 90, ¿qué espera? El jugoso premio, Nairo lo dedicó a quienes lo han acompañado en su carrera deportiva. Los colombianos, brindarles una sendesa. ¡Bien! Este martes, Quintana llegará al país, donde se le harán diferentes reconocimientos y, por supuesto, se reunirá con su familia en Cómbita, Boyacá. Con la victoria de hoy, Nairo suma seis triunfos en la temporada. Su primer triunfo fue el 20 de marzo, con la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, de 180 kilómetros. El 4 de abril ganó la cuarta etapa en la Vuelta al País Vasco, con un tramo de 151 kilómetros, con cinco pasos montañosos. El 20 de julio terminó segundo en el Tour de Francia. Fue el campeón de los novatos en esta misma carrera y también se fundó la camisa de puntos rojos, que lo acreditan como el mejor escalador. Además, consiguió imponerse en una etapa. Hoy redondeó la faena con el título de la Vuelta a Burgos. El otro hecho deportivo del día fue la victoria de Jaime Kino Usain Bolt en los 100 metros planos en los Mundiales de Atletismo. El rayo humano ratificó que es el hombre más rápido del planeta. Bolt, por el carril número 5, se adjudicó la medalla de oro con un tiempo de 9 segundos y 77 centésimas, pese a que no batió su propia marca, que está en 9 segundos 58 centésimas. Así revalidó que es el rey en las pistas. El segundo lugar fue para el estadounidense Justin Dutton. Más adelante regresamos con toda la información deportiva. José Fernando y Catalina tienen más noticias para todos ustedes. Por supuesto que sí, Juan Pablo, mil gracias. Y es delicada la situación de orden público que se registra a esta hora en Cáceres, Antioquia. Siete personas murieron esta tarde en un accidente de tránsito que según testigos se originó cuando manifestantes atacaron a piedra un vehículo e intentaron incinerarlo. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Beatriz Rojas, ¿qué es lo último? Adelante. José Fernando, buenas noches. Lo último es que precisamente a esta hora los siete cuerpos están siendo trasladados al municipio de Montería para ser identificados. También se conoce que cinco personas resultaron heridas luego de este enfrentamiento que se dio entre las autoridades y la policía. Allí, pues un carro se chocó y atropelló a estas siete personas. Hay una fuerte presencia de las autoridades a esta hora controlando la situación de orden pública en el Bajo Cauca antioqueño. Así quedó la camioneta que según testigos fue atacada por manifestantes en el corregimiento El Jardín, en Cáceres, Antioquia. La tragedia se había originado luego de que el conductor perdió el control del vehículo al ver a un grupo de manifestantes que se aproximaba. En su vida se demordó, perdió el control del vehículo y aquí está la consecuencia. Habitantes de la zona denunciaron que la asonada inició cuando en confusos hechos uniformados de la policía dispararon e hirieron a un joven del municipio. ¿Qué no hubiera pasado nada? Si la policía de aquí es así, no le dispara a nadie. Sin embargo, las autoridades señalaron que el accidente se originó cuando un grupo de manifestantes atacó a piedra la camioneta e incluso intentaron incinerarla. La información que tenemos es que fue atacado con piedras y palos por algunos de los manifestantes que estaban allí. Intentó evadir, digamos, ese ataque y perdió el control del vehículo. Los cinco heridos fueron trasladados a un centro asistencial en Caucasia mientras que los cuerpos de las siete víctimas eran llevados a Montería. Noticias Caracol intentó obtener la versión de la policía sobre lo ocurrido, pero no fue posible. La Secretaría de Gobierno de Antioquia lamentó este hecho y dijo que desde hace tres semanas se presentan disturbios en este municipio de Cáceres, un paro que ya completa 26 días. Es la información desde Medellín con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. Feliz noche. Y en Caldono, Cauca, la tradicional fiesta de San Lorenzo terminó en una verdadera batalla campal. Indígenas se enfrentaron a la policía que llegó al lugar a controlar una riña. Los hechos dejaron 19 heridos y una persona muerta. Juan Carlos Villani, ¿qué dicen las autoridades sobre esos disturbios y cuál es el estado de salud de los heridos? Catalina y televidentes, buenas noches. Pues inicialmente lo que han dicho las autoridades del departamento del Cauca es que se registró una riña entre indígenas que se agredieron con palos, piedras y todo lo que encontraron a su paso. Luego estos indígenas atacaron y destruyeron cerca de 10 locales comerciales del sector. Algunos de ellos fueron saqueados. Y cuando llegó la policía para tratar de disolver esta gresca, también fueron atacados. A esta hora los heridos, los 19 heridos, se recuperan de manera satisfactoria en el hospital local de este municipio. Pero lo que han dicho algunos comerciantes afectados es que no saben cómo una celebración de las fiestas patronales del municipio se convirtieron en una verdadera batalla campal. Este video captado por un ciudadano muestra a este grupo de indígenas que lanzan todo tipo de objetos contra algunos locales comerciales en Caldono, Cauca. Los nativos en aparente estado de embriaguez arremeten a patadas contra una tienda hasta que la abren y la saquean. Yo cerré y cuando vine mi negocio está acabado. Peleas, tiraban piedras, gases con la policía. Me acabaron. Entre los mismos indígenas no nos queremos. Aquí ya no respetan ley de alcaldía, ley del cabildo. Aquí no hay respeto por ningún lado. La gresca se convirtió en una azonada contra la policía que intentó disolverla. Diecinueve personas resultaron heridas y un niño de 15 años falleció al recibir un disparo. Mi primo, él venía a buscar a la mamá porque la mamá estaba acá. Y en ese especial, yo cuando se azonaron los disparos, yo creo que aquí ustedes pueden ver que fue donde pegó el tiro y ahí fue que lo dieron. La policía del Cauca dice que se investiga de dónde provino ese disparo. La Policía Nacional está dispuesta a ponerse a órdenes de las autoridades judiciales para determinar la autoría de la persona que ultimó a este joven. Los 19 heridos, entre los que se encuentran dos policías, están fuera de peligro. Lo que ha dicho la policía del departamento del Cauca es que en su poder hay cerca de 10 videos y que ellos servirán para identificar a los responsables de esta gresca y de estos 19 heridos y que en las próximas horas serán capturados y judicializados. Es la información desde Cali. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Un nuevo asesinato a un conductor de un bus en Barranquilla se registró en una vía donde, según el gremio transportador, son constantes estos casos. Noticias Caracol habló con un conductor de bus que sobrevivió hace pocos días a un atentado en esta misma carretera. Estefano Uribe, ¿qué dicen las autoridades de estos nuevos casos? Buenas noches. José, buenas noches. Según las primeras declaraciones de la policía metropolitana, el homicidio del último conductor de la empresa Transmecar se debería, al parecer, algunos problemas pasionales. Sin embargo, esta primera hipótesis ha sido rechazada por el gremio transportador y por los compañeros de este hombre de 58 años de la empresa Transmecar. Ellos señalan que este nuevo homicidio se debería, sería el resultado de las extorsiones de las que están siendo víctimas las empresas transportadoras. Noticias Caracol dialogó, además, aquí en el municipio de Soledad, en el Atlántico, con otro conductor de bus que se salvó de morir en esta misma vía. El conductor de esta buseta de la empresa Transmecar murió cuando desconocidos le dispararon cuando transitaba por esta vía de Soledad Atlántico. Las autoridades investigan las causas del crimen. Los familiares informan donde había recibido una amenaza, que él había tenido una amenaza por una relación amorosa que tenía. Esta primera hipótesis de las autoridades fue rechazada por compañeros del conductor, quienes aseguran que la empresa ha sido blanco de extorsiones. A raíz de las amenazas y de las extorsiones que se le vienen presentando aquí a la empresa Transmecar desde hace rato los pampletos. Precisamente el pasado 26 de julio, este conductor de bus de la empresa Transmecar fue baleado por delincuentes que sin mediar palabra lo impactaron en tres ocasiones. El mando y nada, metió la mano otra vez por la ventana y ya hay pompo y me disparó. Me hizo tres impactos de ala más que fue los que me dañó el brazo, la pierna y la espalda. Transportadores de la empresa señalaron que paralizarán sus funciones en una manifestación pacífica para exigir garantías de seguridad. La manifestación de mañana será pacífica, han dicho los conductores de la empresa Transmecar que no van a paralizar otros transportes sino que la parálisis va a ser solo interna. Ellos además solicitan al comandante de la policía metropolitana y al alcalde de Soledad y demás autoridades locales y departamentales una pronta solución y más seguridad. Información desde el área metropolitana de Barranquilla, Estefany Uribe, Noticias Caracol. Estefany, gracias. Y seguimos con noticias de la Costa Caribe porque hospitalizada permanece una mujer de 20 años que recibió una descarga eléctrica cuando caminaba y le cayó encima un cable de energía en una calle del norte de la ciudad. La joven de 20 años recibió varias quemaduras luego de caerle un cable de alta tensión cuando caminaba por un pasaje peatonal de la zona turística de Cartagena. Según testigos, la mujer se salvó de milagro. Vaya que se le venía para encima esquivó un poquito y la quemó por el brazo. Ya en el momentico que nosotros vamos cruzando le cayó el corrientazo y ella quedó así temblando del mismo impacto de la corriente. El mismo dios que la muchacha está viva. Según las autoridades, la joven fue remitida de inmediato a un centro asistencial donde se recupera de las heridas. Le causa dos quemaduras en el brazo y la pierna. Esta joven es trasladada al hospital de Boca Grande donde está siendo atendida. Este es el pasaje peatonal por donde caminaba la joven cuando fue alcanzada por el cable de tensión eléctrica. Según sus familiares, tomarán acciones legales en contra de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. En el momento no le he visto la cara, no han venido, no se han acercado. Nada, no han hecho nada. ¿Piensan ustedes tomar acciones? Claro, claro, porque hoy solamente no, sino varias personas que transitan por ahí dicen que ese carro ha dicho que se cae ese cable. La empresa Eléctrica Aribe señaló por medio de un comunicado de prensa que al ver a una investigación para determinar las causas de este accidente. En el mes de julio un hombre murió en la heroica al caerle a un poste de alta tensión. Cada vez es más preocupante el aumento de conductores en estado de embragueza en Colombia. La policía de tránsito y de carreteras sorprendieron este fin de semana a los conductores con varios operativos. Lamentablemente, no hay ciudad que se escape a los borrachos al volante. En Cúcuta, un borracho atropelló a un policía y se dio a la fuga en la zona de frontera. Sin embargo, el hombre que presentaba grado 2 de alicoramiento fue capturado minutos después en el municipio fronterizo de Villa del Rosario. En Cartagena, la policía de tránsito sorprendió a 25 conductores manejando un estado de embriaguez durante operativos realizados en distintos puntos de la ciudad. Esta conductora fue sorprendida por las autoridades de tránsito en uno de los ocho puestos de control. En Bucaramanga, un conductor borracho atropelló a dos obreros que realizaban trabajos de reparcheo en una calle de la ciudad. De inmediato, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial donde se recuperan de sus heridas. El vehículo fue inmovilizado, pero el borracho quedó libre pese a que la prueba de alcoholimetría arrojó grado 3. Se hace la prueba de embriaguez dando positivo para grado 3. esta persona se ha encontrado en el máximo grado de embriaguez. La policía en su más reciente informe señala que desde el viernes a las 6 de la tarde hasta este mediodía se han impuesto en el país 1.372 comparendos por embriaguez, de los cuales 219 corresponden a Bogotá. Varios delincuentes que se hacían pasar por contratistas del ejército y la policía para estafar a grandes comerciantes en el país fueron capturados durante las últimas horas. Los investigadores estiman que los robos podrían ascender a los 2.000 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, la banda estaba integrada por 13 personas que se hacían pasar por contratistas del ejército y la policía. Según las investigaciones, los presuntos delincuentes solicitaban a los almacenes de cadena gran cantidad de mercancía y luego sin pagarla desaparecían. Así lo explicó el director de la Dijín, general Jorge Hernando Nieto. Y tenían toda una estructura de los estafadores, los financiistas, los que recibían en las bodegas donde hacían que les enviaran estas mercancías. Esta banda utilizaba nombres de oficiales activos de las fuerzas militares para generarle mayor confianza a los comerciantes. Utilizan esos nombres, ellos utilizan unas páginas de internet, les cambian alguna letra y se hacen pasar por los oficiales. También, para hacer más creíble el engaño, descargaban y presentaban los documentos originales de contratación de las páginas web del ejército y la policía. Falsificaban esto y les hacían creer a las personas que efectivamente eran las empresas estatales. Los cerca de dos mil millones de pesos producto de las estafas están representados en ropa, medicamentos, electrodomésticos y alimentos. En las últimas horas la Armada Nacional en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana logró la incautación de cocaína que era movilizada en una lancha rápida. El operativo inició cuando un avión de la Fuerza Aérea detectó esta embarcación que se desplazaba a alta velocidad por el mar Caribe. De inmediato tres unidades de guardacostas se desplazaron hasta el sitio y en ese momento los tripulantes de la embarcación lanzaron los paquetes al mar y huyeron. Los 374 kilos de cocaína fueron puestos a disposición de las autoridades. En Bogotá un grupo de jóvenes cercanos al grafitero Diego Felipe Becerra quien murió hace dos años en manos de un policía se reunió para rendirle un homenaje a Israel Hernández el grafitero de 18 años que falleció tras recibir una descarga eléctrica por parte de un agente de policía de Miami. Vamos en vivo al norte de la capital con Angie Camacho. Angie, ¿en qué consistió este homenaje? Catalina, José Fernando, buenas noches. Se trató de un acto el que los jóvenes denominaron porque el arte no es un delito. Recordaron a este joven que murió de 18 años en los Estados Unidos pero recordaron que Colombia también tiene su propia historia de grafiteros asesinados y recordaron a Diego Felipe Becerra a propósito de que por estos días se cumplen dos años desde que fuera muerto a manos de un policía. El próximo martes en plenario del Senado de la República deberá definir si asciende o no de brigadier general a mayor general al general Francisco Patiño quien se encuentra investigado por la Fiscalía por estos hechos. Más temprano Noticias Caracol acompañó a sus grafiteros y esto fue lo que encontramos. Hicieron de los muros su lienzo de sus pinturas el lápiz con el que dejaron volar su imaginación. Cientos de kilómetros los separan de la ciudad donde Israel Hernández otro grafitero colombiano murió. Sin embargo dicen que el arte es como un hilo invisible que los conecta y por eso decidieron rendir un homenaje silencioso. Esta es una voz de protesta por algo injusto que nos parece el trato hacia los grafiteros no es al adecuado. Decenas de trazos bastaron para aplasar al joven de 18 años muerto tras los choques eléctricos y recordaron que aquí en Colombia también hay historias de grafiteros asesinados. Ya estamos cansados de que ese tipo de situaciones se presenten y pasen desapercibidas. Algunos casos se hacen públicos la gran mayoría no pero son cosas que pasan todo el tiempo. Precisamente uno de esos casos es el de Diego Felipe Becerra conocido como el grafitero quien hace dos años murió en circunstancias similares a las de Israel. Justamente este martes el Senado definirá el ascenso del general Francisco Patiño investigado por presuntamente manipular la escena del crimen cuando se desempeñaba como comandante de la policía de Bogotá. Estamos demostrando que nunca hubo un atraco y que la policía nacional manipuló la escena del crimen colocó un arma y posteriormente hizo un montaje para hacerle creer a la justicia a la opinión pública que habían actuado de acuerdo a la ley. El pasado 25 de julio el alto oficial admitió ante la Fiscalía que entregó bonos de 100 mil pesos dentro de un CAI al conductor del bus quien inculpo de robo al joven grafitero. Precisamente sobre este tema la Comisión Segunda de Senado aplazó el homenaje que se tenía previsto para este próximo 15 de agosto a Diego Felipe Becerra por estos hechos que rodearon la muerte. Según la Comisión Segunda algunos voceros se esperará a que la justicia tome algunas decisiones con respecto a los coroneles que están implicados en este caso. Información desde el norte de Bogotá Angie Camacho Noticias Caracol. Angie estaremos atentos a esas decisiones mil gracias. Y una colombiana fue hallada sin vida en Virginia, Estados Unidos al parecer su esposo un estadounidense la asesinó. Según reportes de prensa de ese país Andrea Crewe estuvo desaparecida desde el jueves en la noche y su cuerpo fue encontrado este sábado en un río. La policía arrestó al esposo de la colombiana ya que las primeras versiones apuntan a que él sería el asesino. La mujer era madre de dos menores. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7.34 minutos de la noche y seguimos con más y además que sigue la recuperación de la menor de edad que fue hallada en el sur de Bogotá con cortadas en su rostro y cuello mientras las autoridades buscan a la persona que la agredió. Por su parte el alcalde de la localidad de San Cristóbal aseguró que hay serios problemas de violencia contra la mujer en el sector por lo que se adelantan campañas para combatir el flagelo. La menor de edad que fue hallada el jueves en la noche con cortadas en su rostro y cuello en esta calle de la localidad de San Cristóbal en Bogotá se recupera de sus heridas en el hospital La Victoria así lo aseguró el doctor Reinaldo Niño ginecólogo de la entidad. La menor continúa en su evolución satisfactoria al momento no hay ningún signo de infección de sus heridas Por su parte Jairo León Vargas alcalde local de San Cristóbal aseguró que el caso ya está en investigación La policía se encuentra adelantando unas gestiones para lograr la captura del agresor algunas versiones de la comunidad apuntan a que es una persona cercana al entorno de la niña El funcionario aseguró que como este ya se han presentado varios casos en la localidad Los últimos dos o tres meses hemos tenido varias agresiones en contra de la mujer fue encontrado hace algunos meses el cadáver de una niña también de 10 o 11 años Mientras las autoridades buscan a la persona que agredió a la menor de edad ella iniciará un tratamiento psicológico en el hospital Las cifras de violencia contra las mujeres siguen preocupando a entidades y organizaciones defensoras de derechos humanos Según un informe de medicina legal en lo que va de 2013 514 mujeres han sido víctimas de homicidio en el país y en 2012 fueron más de 900 los casos registrados La violencia intrafamiliar es la problemática donde las mujeres se ven más afectadas con 15.640 casos registrados Aunque el departamento con mayor número de homicidios es Valle del Cauca Bogotá es la ciudad con mayor registro de violencia de pareja con 6.744 casos Una buena noticia recibieron los caficultores del país por parte del gobierno nacional es el lanzamiento del programa Pago Inmediato que consiste en la retribución de un subsidio directo a los productores En 500 municipios de los 16 departamentos cafeteros del país comenzó este pago inmediato a los caficultores El presidente de la Federación Colombiana de Caficultores explicó que los pequeños productores son los más beneficiados con esta medida Quien prefiera que le sigan abonando a su cédula cafetera puede hacerlo o quien prefiera como en este caso que el pago se les haga mediante cheque o en efectivo a la venta del café también Este nuevo sistema es un esfuerzo que se hace para que más y más caficultores accedan en forma inmediata a estos subsidios En las próximas horas llegará a Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry El funcionario segundo en importancia después del presidente Barack Obama hablará con el gobierno colombiano de temas comerciales y de seguridad El secretario de Estado norteamericano John Kerry iniciará su gira por Sudamérica en Colombia llegará al país para reunirse con la canciller María Ángela Holguín y con el presidente Juan Manuel Santos Con el jefe de Estado se tratarán varios temas como lo anunció el propio presidente Santos en entrevista con nuestro director Luis Carlos Vélez Viene a hablar de la agenda bilateral de la agenda regional con él he tenido una muy buena relación con Estados Unidos tenemos una magnífica relación hablaremos sobre otros temas el tema de comercio el tema de seguridad el tema de región el tema de Naciones Unidas hay muchos temas con Estados Unidos En el encuentro que se realizará en la Casa de Nariño en las próximas horas no se descarta que además se hablen de otros temas como el proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC en La Habana y de la liberación del ciudadano norteamericano Kevin Scott secuestrado hace más de un mes por la guerrilla de las FARC finalizada su visita a Colombia Kerry viajará a Brasil donde sostendrá reuniones con el canciller brasilero En paro están los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar porque a partir de este semestre los becados con recursos de la gobernación que no mantengan el promedio alto o abandonen sus clases deberán devolver la plata de la matrícula Con un cacerolazo los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar protestaron ante la gobernación debido a que las becas que recibían fueron cambiadas por créditos condonables y definitivamente el objetivo de nosotros era llegar aquí a la gobernación de tener una mesa de interlocución con el gobernador con una propuesta clara y concisa frente a lo sucedido que fue las becas Fede Cesar que recogen más de 3.600 estudiantes El gobernador del Cesar defiende las modificaciones a las becas Eso más que todo respondió a una solicitud de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación Si a alguien se le paga la matrícula y la abandona y la deja botada y no le presta atención se pierden los recursos Entonces obvio que en el caso que alguien abandone necesariamente tendría que devolver los recursos para que una persona haga buen uso de ello Las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar permanecen cerradas desde el pasado viernes y son cerca de 13.500 estudiantes afectados Estamos exhortando haciéndole un llamado a los estudiantes también al retorno de las actividades académicas a partir del día del día lunes Son seis universidades públicas en Valledupar que reciben recursos del Fondo Fedecesar pero la única en paro es la UPC Desde el Congreso de la República a través de un proyecto de ley buscan aplicar la silla vacía es decir la pérdida de la curul o representación por casos de corrupción Además no solo sería para congresistas la propuesta es también para otros cargos de elección popular A través de una reforma constitucional se busca aplicar la silla vacía para gobernadores alcaldes diputados concejales y hasta ediles que hayan sido sancionados por delitos contra la administración pública y corrupción Sabemos que existe silla vacía por vínculos con paramilitarismo narcotráfico y también la guerrilla pero esta silla vacía por corrupción no solamente castigaría a congresistas a representantes a la cámara a senadores también a diputados a concejales y ediles La medida también pretende de alguna manera castigar a los partidos políticos para que pierdan el derecho de presentar ternas o avalar nuevos candidatos Porque no pueden ser simples digamos empresas de dar avales y luego no asumir las responsabilidades De acuerdo con la misión de observación electoral cuando se terminó el periodo 2007-2011 hubo más de 300 alcaldes sancionados y alrededor de 10 gobernadores Alejandra Barrios celebró la propuesta En el caso del Consejo de Bogotá hay muchas preguntas frente qué fue lo que hicieron en el periodo pasado mientras se estaban robando hasta los huecos de esta ciudad En este momento ya llevamos 11 elecciones atípicas que podrían estar relacionadas con los temas de corrupción Según Juan Valdés autor del proyecto hay respaldo de otras colectividades para aprobar en 8 debates esta iniciativa El país se alista para una millonaria inversión en infraestructura vial que promete transformar las carreteras del país En los próximos meses se adjudicarán 40 concesiones viales por un valor de 47 billones de pesos autopistas para la prosperidad en Antioquia catalogada como la segunda obra vial más importante del mundo será una de ellas Las montañas son el sello del paisaje de Antioquia y al mismo tiempo una barrera para la conectividad Sin embargo estos nueve tramos de vías que hoy se marcan sobre un mapa son el proyecto vial catalogado por publicaciones especializadas como el segundo más importante del mundo autopistas para la prosperidad Sergio Fajardo gobernador de Antioquia confía en que esta obra de 13 billones de pesos cambiará para siempre la región es el salto de Antioquia es el salto de Antioquia al siglo XXI nos permite enfrentar enfrentar esta geografía que ha sido compleja por la cantidad de montañas por las regiones que tenemos separadas que no habíamos alcanzado y esas vías van a ser trascendentales para nosotros porque nos van a integrar nos van a ser parte del mundo autopistas para la prosperidad tendrá 1200 kilómetros un total de 246 puentes y 17 túneles los recorridos entre Medellín y casi cualquier lugar del país se reducirán en un promedio de cuatro horas Federico Restrepo es gerente de este proyecto que está en proceso de licitación va a ser una conexión más rápida de menor distancia hacia puertos actuales o futuros en el mar Caribe colombiano y particularmente va a jugar un papel muy importante en el desarrollo en el detonar el desarrollo económico y social de la zona de Urabajo un camión cargado que de Buenaventura a Cartagena hoy se demora 39 horas se tardará 20 por autopistas para la prosperidad Orlando Ramírez es director de la asociación de transportadores de carga ATC una baja sustancial en el costo para la operación de transporte va a acercar territorios específicamente el proyecto autopista de la prosperidad pero no solo es Antioquia se espera que para el 2013 estén adjudicadas 40 concesiones de cuarta generación en todo el país los cambios de la cuarta generación se resumen en diseños avanzados para comenzar la obra y desembolso de recursos públicos cuando las vías estén funcionando Luis Fernando Andrade director de la Agencia Nacional de Infraestructura habla de lo que significa este cambio viene una revolución en términos de infraestructura para finales de esta década vamos a tener vías competitivas en todo lo que son las principales troncales del país son 8 mil kilómetros que vamos a intervenir eso implica una inversión del orden de los 47 billones de pesos las concesiones la Contraloría Nacional de la Nación también reconoce las ventajas del modelo es una esperanza para todo el país en las anteriores concesiones era muy laxo y era muy fácil acceder a los recursos con la sola firma del contrato se podía acceder al peaje se podía acceder incluso a los aportes por parte de la Nación Colombia espera que muy pronto estas autopistas fundamentales para la competitividad del país sean una realidad ellos pretenden derrumbar el mito que los tacha de delincuentes el aerosol les representa muchas satisfacciones sin obtener beneficio económico a cambio son artistas que hacen lo que hacen por amor al arte son los grafiteros Luz Helena Ramos estuvo con ellos esto es Urbanos nunca me había detenido a observar los inmensos murales y grafitis de la calle 26 preciso hoy algo pasa aquí veo fotógrafos curiosos mucha gente mirando me pregunto quienes son los responsables de estas pinturas para, para, para para aquí que hay un grupo de muchachos que está pintando hola muchachos que más bien que tal porque pintar paredes porque en un contexto en el que nos obligan a meter publicidad en la casa en la televisión en la radio en las vallas pues yo creo que la gente tiene derecho también a tomarse la calle y poner sus opiniones y poner sus expresiones de manera libre esto es lo de todo el mundo está en la calle y es para todos como que el grafiti es como pues la galería de la gente del pueblo si me entiendes no es como ir a a una galería de arte no es lo mismo siguen trabajando y me hacen admirar la creatividad con que elaboran estas figuras DJ Lou como se hace llamar este joven grafitero me explica esto que acaba de pintar pues básicamente lo que yo quise hacer fue una crítica a la dependencia que tenemos hoy en día del combustible fósil al uso excesivo del vehículo de la gasolina entonces yo lo quise representar por medio de hacer un mamut y un megadonte un par de esqueletos casi que a escala real y las máquinas de petróleo extractoras de petróleo para darle sentido un poco a la cuestión no cabe duda son artistas anónimos y estas manifestaciones tienen sentido ¿qué quiere decir esos insectos que están ahí? hay muchas maneras en las que relaciono al insecto uno es como la actitud que tenemos ante la guerra que muchas veces vivimos rodeados de conflicto de conflicto a todo nivel pero preferimos ignorarlo nos hacemos los locos seguimos pues encerrados en nuestra burbuja que nada tiene que ver con estos manchones o rayones grafitear las señales de tránsito o fachadas de casas no es arte antes de irme me invitan a un concierto para colectivos de grafiteros a solo dos cuadras de aquí son letras cargadas de denuncia aquí me encuentro al director del centro de memoria y paz que promueve esta práctica la idea es que se vea que aquí hay un lenguaje que es un lenguaje de la juventud es un lenguaje urbano de una nueva cultura una manera de transmitir mensajes sigo mi viaje por la 26 pensando en lo que me dijo DJ Lou la validez de esto no es tan lo bello sino en comunicar algo y hacernos pensar y estas fueron las noticias nos vemos a las 6 de la mañana con nuestro primer avance informativo ya viene séptimo día son noticias caracol primero en noticias feliz noche de la mañana